El Museo para Niños del Descubrimiento en Little Rock presentó una exposición bilingüe en español e inglés sobre la primera infancia llamada Alegremente Happy Brain, celebrando las conexiones tempranas. Alegremente anima a los niños a jugar y a los adultos a aprender cómo las interacciones simples y cotidianas desarrollan habilidades socio-económicas, lingüísticas, cognitivas y motoras. Esta exposición contiene elementos interactivos para niños de 0 a 6 años y permanecerá en el museo hasta mediados de septiembre. Las instalaciones agradecen el apoyo del Museo de Ciencia e Industria de Oregon por permitirles usar alegremente sin costo durante esa etapa provisional mientras esperan la instalación de las exhibiciones permanentes después de la inundación del año pasado en el museo.